Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a la nueva canción de Kenia Oz, que se llama Todo My Love. Esta es la primera vez que escucho a Kenia sola, es la segunda vez que la escucho y reacciono a ella, pero la primera vez fue con Ciencio en su canción Plutón, que es súper divertida. Y ustedes me comentaron que Kenia es súper popular y yo no sé cómo no había escuchado nada sobre ella y la verdad que sí, pero tiene un montón de seguidores, tiene un montón de views, de vistas, de views. Así que nada, vi que iba a salir esta nueva canción y dije, este es mi momento para montarme en este tren. Así que vamos a ver de qué es esa canción que nos trae aquí Kenia con Todo My Love. Ya yo había visto esto en el teaser y era como que súper retro, súper 70, me encantaba. Claro, ahora los colores también tienen otro significado. ¡Sí, qué bello! ¡Qué bello! ¡Muchas indicadas! ¡Ajá! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Muchas indicadas! ¡Ajá! Me encanta el ritmo también se sienta como de la época un poco ¡Uh! ¡Qué bella! ¡Uh! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella esta transición! ¡No! ¡No lo ocultes! ¡Uh! ah la cosa intensa hazlo 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 si oh que bello Me encanta Estas vibras también del outfit O sea, el traje de ella que es bien como 70 Traído para el futuro pues O sea, bien moderno pero a la vez Viejo Vintage Que bella esta imagen No lo ocultes Yes, no lo oculten Que bella Que bella Yes Pues no se van a ocultar No van a dejar que les cierren las puertas Ok, se acabó Y este video me puso muy feliz Me encantó el mensaje Me encantó que haya hecho una canción Para la inclusión Para el amor Para expresar nada más Exacto, adoración, todo tan bello Todo my love Me encantaron las vibras también retros Como dije, como estaban todos los colores Y en lo alegre Y este Lo emocionante Me gustó mucho la línea de O sea, la parte que decía Que ya no iban a ocultarse más Que iban a pelear por esto Prácticamente no Y lo ves especialmente En esa imagen de las dos chicas Atrapadas, ¿no? Y se sueltan Y corren una hacia la otra Que cuando ella también decía Así como que por ti Yo correría hacia ti Más o menos Dice que me encanta Me encantó ese Pero las vibras son súper divertidas Súper positivas Amo Me encanta que esta sea la primera canción Que escuché de ella sola Porque siento que también dice mucho De ella como artista Que como digo No la conozco mucho Pero me gusta mucho Que esta sea como que la primera impresión Que tenga así bien Bien de ella sola Pues del estilo de música Que ellas traen Y me encantó Me encantó la pelejosa también Que es la canción Es súper divertida No paras de moverte Es fácil de agarrar Es alegre O sea, de verdad Es mi estilo de música No, no solamente por el mensaje positivo Sino porque este beat A mí me encanta Me encanta bailarlo Me encanta así como que disfrutarlo Pero bueno chicos Esta fue mi reacción A la nueva canción de Kenya De Todo My Love Espero que les haya gustado Déjenme decir en los comentarios A ustedes que les pareció Esta canción ¿Cuál es su canción favorita De Kenya en general? Para saber un poco más de ella También pueden encontrar En todas las redes sociales Y nos vemos la próxima ¡Chau!